Muy buen lunes, muy buen inicio de semana y arrancamos esta semana con este Oldsmobile Cutlass 1995 nacional que espero que sea de su interés. Mis amigos, bienvenidos a un video más de Cazadores de Clásicos. Soy su amigo y servidor, soy Gabriel Erechiga y aquí les comparto la navecita de hoy lunes. Iniciamos semana, iniciamos con todo. Espero que nos vaya bien. Bendito Dios a todos. A ver cómo ven la joyita del día de hoy. Oldsmobile Cutlass motor 3.1 V6 1995 Cutlass nacional. Miren qué bonito ejemplar, qué bonito color. Esa cinta, más bien esta era pintura. Ese fileteado, esa línea decorativa de punta a punta en toda su pintura con ese color tan elegante. Y ese rojo del fileteado que contrasta bastante bien. Y con ese interior en color tinto que a continuación les voy a compartir. Van a ver qué nave tan bonita y tan elegante. Les voy a compartir el día de hoy. 1995, casi el último que se comercializó aquí en México. 1996, era el último Cutlass que vendían aquí en México. Ya 1997, General Motors de México. Nos tenía otras cosas preparadas que muchos de ustedes se han de acordar. Simplemente, por ahí de 1997, si no me equivoco, empezaron a vender ya el Chevrolet Malibu. Ya se extinguía esta línea. Tanto Cutlass como Century. Y salían otro tipo de cosas. Simplemente llegaban los Pontiacs, el Grand Prix, el Grand Amp. Y sobre todo el Bonneville, ¿se acuerdan? Era un auto muy lujoso y muy especial. Muy raro en la actualidad ver uno. Y sobre todo en buenas condiciones. Me refiero al Bonneville. Pero este 1995 Cutlass no nos va a hacer quedar mal, como siempre les digo, en este canal. Vean qué bonito auto. Empezamos, si quieren, por esos costados, como siempre les digo. Miren, bonito frente, bonitos costados, bien planchados. Ese frente tan bonito y tan clásico de esta nave. Fue una plataforma, un diseño muy elegante. Y sobre todo muy conservador de estos autos. Carros de muy buena calidad. Ensamblados con muy buena mano. Si no me equivoco, este, tanto como el Century, se ensamblaban aquí en la planta de Saltillo. Hasta 1996. Este ya lo vendían como Oldsmobile. ¿Se acuerdan los primeros? En 1987 el lanzamiento fue de Chevrolet Cutlass. Pero ya los últimos ya le dejaban su emblema. Con esa línea tan bonita de General Motors que era Oldsmobile. La ya extinta Oldsmobile. Buenos autos. Con todos los rasgos de un auto norteamericano. Que en su momento fueron muy, pero muy, muy buenos autos. Este Cutlass era lo máximo para trabajar. Eran autos, lo podía traer desde un ejecutivo hasta un agente viajero. Porque la verdad eran muy buenos aliados para la chamba. Miren, ¿se acuerdan de estas líneas que le ponían? Eran unas plaquitas, igual esto. ¿Por qué? Porque te podían robar todo el frente. Tanto los faros los dejaban ciegos como la parrilla. Igual los tornillitos en las tapas de los rines. Porque en una de esas salías y ya no tenía nada de eso. Y la verdad, pues era muy doloroso ver tu carro desvalijado, desmantelado. En esas situaciones. Sus Firestone. Miren sus rines de aluminio que completos están. Muy bonitos rines. Yo me acuerdo su antena eléctrica. Ahorita la vamos a probar. Aquí está como siempre. Me gusta cuando traen su parabrisas original. El rendimiento del Century y del Cutlass. Hace poquito anduve con mis amigos de autoescala. Y grabé aquel Century. Y me motivé porque este auto es el que yo traigo en uso. Solamente que lo había mandado a limpiar. Aunque le habían dado una detallada de limpieza. Y miren qué bonito luce y posa para el video del día de hoy. Esta nave. Para no entretenernos más, vamos a ver su parte aquí. De atrás. Está su chapa bancaria. Es de los últimos autos que trajo esa alarma. Desde 1994, si no me equivoco. Aquí en México ya traían el sistema ABS. Era un sistema muy, pero muy especial. Muy nuevo. De frenado. Mucha gente de broma decía. ¿Qué es ABS? Decían que a veces se frenan. A veces sí. A veces no. ¿Ven qué bonito contrasta? Como les digo. Perdóname que les insista. Esa cinta. Perdón. Ese filete pintado decorativo. Con ese color. Sus stops. Defensa trasera. En muy, pero muy buenas condiciones. El auto trae un kilometraje muy aceptable. Y unas condiciones en general. Que estoy seguro que no me va a hacer quedar mal. Miren todos sus aluminios. Ni siquiera están golpeados. Muchas veces cuando están granizados. Aquí se marcan bastante. Y eso ya es muy difícil dejarlos. Bien. Vean esa tapicería en color vino. Qué elegante se ve. Eran autos muy lujosos. Como les digo. De muy buena presencia. Y sobre todo. Muy conservadores. Casi 10 años en el mercado nacional. Era una plataforma. Muy efectiva. Una plataforma con un diseño. Y una ingeniería. Que se ganó el mercado mexicano. En aquellos años. Como pueden ver. Miren. Este trae 85 mil kilómetros. Ahí está su volante. Su centro que completo está. Desgraciadamente. Este auto no trae mucho. Pero. Su volante hubiera. Se hubiera conservado mucho mejor. Como siempre les digo. Con su textura. Pero le pusieron esos cubre volantes. Que lo único que hacen es como. Tallarlos. Y le quitan su textura. Más que protegerlos. Yo creo que los. Los afectan más. Obviamente. Aire acondicionado. Es estéreo original. Toca cinta. Miren. Ahorita vamos a. Ahí está su antena. La alcanzan a ver. Y le funciona. Ahí va para atrás. El tablero. Estos tableros. Era muy fácil. Que se. De algún modo. Se empezaran a cuartear. O a caer. Simplemente. Eran muy pesados. Este pasa. Se en un empedrado. Y créeme. Su tablero está. Pero bien sujeto. Bien macizo. Que es una de las cosas. Que me llama la atención. De este automóvil. Su motor. Seis cilindros. Full injection. Que se desplaza. Como les digo. Bastante bien. Ve que bien. Está conservada su tapicería. Miren. Sus paneles de la puerta. Sus coderas. Como siempre les digo. La alfombra. Un color muy bonito. Muy elegante. La alfombra original. Vean como todavía brilla por ahí. En 85 mil kilómetros. Si un auto lo conservaste. Con buena mano. Créeme. Que todavía. Está en condiciones. Como este. De compartir. Su alfombra original. Vean la tela. Vamos a ver la parte de atrás. Como siempre les digo. Unas auténticas alas con llantas. Vamos a ver ese motor. Que se ve bastante completo. No manoseado. Esos arcos de salpicadera. O de salpicadero. Antes. De abrir el motor. No se me vaya a pasar. Ahí está. Y vean que parejito. Como siempre les digo. Pared de fuego. Stickers. Base de amortiguador. Recuperador de agua. Aquí una especificación. Cuidado con el. Radiador. Vean las paredes. De aquel lado. De aquel costado. Acumulador. No abuelete H. Pero vean ese motor. Que bien luce. Y se maneja como se ve. Quizá mejor. Ahí está su guata del cofre. En muy buenas condiciones. Vamos cerrando el cofre. Con cuidado. Ahí está. Muy bonita nave. Yo soy feliz andando en estos autos. Créanme. Me gusta disfrutarlos. Me gusta manejarlos. Ya como sea es 1995. Ya tiene sus 26 añitos. Que ya es algo. 26 años. Y miren. Todavía sigue luciendo. Como cuando andaba rodando. En sus años mozos. En sus años. Cuando estas naves las sacabas del concesionario. Miren. Cajuela eléctrica. Chulada. Vamos a ver su cajuela. Bastante amplia. Y en muy buen estado. Por ahí recibí muchos. Muchos comentarios. De que cuando le hacíamos un video a este Cutlas. Pues bueno. Yo creo que es lunes. Vamos iniciando semana. Y que mejor con este Cutlas. Que por ahí muchos lo están esperando. Miren su alfombra que completa y limpia está de su cajuela. O porta equipaje. Sus empaques. Como siempre les digo. Ese sticker que salió mucho tiempo. En los vehículos General Motors. O Chevrolet. Aquí en México. Como les comentaba al inicio de este video. Este es 1995. El 96. Si no me equivoco. Fue el último Cutlas. Que se comercializó en México. Que se ensambló. Y se vendió. Porque en 1997. Llegaba el Malibú. Chevrolet Malibú. O los Pontiac. Llegaban autos muy diferentes. Ya no había Cutlas Eur Sport. Pero te comprabas un Grand Prix. Que en 1997. Yo me acuerdo que era una super. Pero super nave. Ni a cual irle. Tanto uno como los otros. Tenían mucho de que hablar. Y llenaban de satisfacción. A todo aquel propietario. Que llegaba. Y sacaba uno del concesionario. El Grand Prix 1997. Para mí el rojo era el más bonito. Super naves. Pero este. 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 Yo siento que el Cutlas. Se ganó el corazón de México. Desde 1987. Hasta 1996. 10 años en el mercado. Y 10 años de éxito. Mis amigos. Cuídense mucho. Voy a estar subiendo buena calidad. Buenos videos para los amigos. Que espero que sea de su agrado. Me despido. Soy su amigo y servidor. Soy Gabriel Arechiga. Mi teléfono. 33-180-32409. Espero. Tener buen material para esta semana. Estén al pendiente. Como siempre. Cosas que estoy seguro que les va a gustar. No los quiero defraudar. Carros que no me van a hacer quedar mal. Este vehículo miren. Que bonita línea. Que bonita figura. Como les digo. Muy elegante. Síganme en Instagram. Para que vean mi inventario. Estamos a la orden. Hasta luego. Buena semana. Bye.